Hola, eso es mi gusto. Espera, hazle a girar, hazle a girar. Espera, espera, espérate. Ves preparando ahí el truco y unas palabras mágicas. Saca la varita, ¿no? La varita. Va, va. Pero más de ir, ¡gira! 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 Vaya que giraría, ¿eh? ¡Giraría el solo! Si no gira la esa, gira la rotonda, ¿no? Si no gira el bus... ¡Gira! ¡Gira la worcilla! ¡Gira! ¡Gir